Pasamos ahora a la jornada en la Liga 1-2-3 que se abre con un derbi andaluz tremendamente atractivo porque el Málaga obviamente es uno de los favoritos de la categoría para lograr el ascenso, el retorno a la máxima categoría del fútbol español pero es que se enfrenta a un equipo que está absolutamente enrachado, en estado de gracia, fíjense cómo empezó la temporada para el Cádiz y cómo sigue ahí enganchado a esos puestos de playoff y en la pelea por terminar ahí, poder disputar las eliminatorias de ascenso a primera división Para contarnos la última hora del Cádiz, ya está con nosotros el compañero del desmarque Francisco José Jiménez Jimmy, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues vaya partidazo hoy en la Rosaleda para arrancar la jornada Sí, es un partido que hace un mes y medio o dos meses parecía que estaba llamado a ser un choque desigual entre un equipo que iba lanzado desde el principio contra uno que no levantaba cabeza y después de siete jornadas pues el escenario es completamente distinto De hecho el Cádiz si fuera capaz de ganar esta noche pues igualaría puntos a la Málaga y sería para batir récord, ya ocho victorias consecutivas ya serían palabras mayores aunque ya siete es una auténtica barbaridad en esa categoría Es una barbaridad efectivamente, ¿no? Y al final la única derrota del Cádiz en todo este tiempo ha sido la de Copa pero es una derrota en el campo del español, en el tramo final de partido con jugadores suplentes también del Cádiz quiero decir que el equipo le ha cogido el pulso a las competiciones y bueno, la verdad es que es bastante meritorio, ¿no? Cómo Cervera ha logrado una vez más revertir la situación, Jimmy Sí, porque además él, que siempre es muy sincero, ayer lo decía claramente en circunstancias normales, tal y como estaba el equipo lo más probable habría sido su destitución o sea que ha conseguido no solo salvar el pellejo profesionalmente sino que además ha devuelto ese empaque que ha hecho del Cádiz en las dos últimas temporadas, pues un equipo muy fiable y ahora pues tiene la fortaleza defensiva que es habitual en él y aparte pues determinados partidos está teniendo una pegada que está siendo tremenda también esas dosis de fortuna que siempre hacen falta en cualquier racha positiva y de todo ello pues sale un momento muy dulce y no se puede en ningún caso descartar que el Cádiz sea capaz de hacer algo importante esta noche Bueno, el Cádiz es sexto con 29 puntos el Málaga cuarto con 32 pero es que los dos primeros clasificados están con 33 el Alcorcón y 34 el Granada quiero decir que hay una proximidad de puntos bastante evidente en todas esas posiciones Jimmy, cuéntanos la última hora del conjunto amarillo de cara a este partido sobre todo convocatoria y el posible once de Cervera para intentar pues hacer la machada también en la Rosaleda la que sería, y estas son palabras mayores la octava victoria consecutiva en Liga Sí, bueno, la única nota negativa es la lesión de Salvi que como sabes es un futbolista muy importante en la banda derecha que le da mucha profundidad al equipo y aparte también en defensa en esta intensidad y entonces el equipo pues va a ser el mismo de las últimas semanas con la novedad de que en lugar de tener dos extremos puros solo va a estar Jairos en la banda izquierda de manera que va a tener un centrocampista más yo creo que lo normal es que jueguen Cifuintes por supuesto Correa y Brian Oliván en los laterales con Marcos Mauro y Sergio Sánchez en el eje de la defensa el doble pivote que no sabemos de Carrerilla que son José Mari y Garrido yo creo que jugará Alex Fernández un poco caído en la derecha el izquierda Jairo y arriba pues esa delantera que también está funcionando formada por Manu Vallejo y por Dejan Lecky Está funcionando francamente bien efectivamente esa apuesta de Álvaro Cervera que busca también la continuidad a esa gran racha esta noche en la Rosaleda a las 9 ¿Algo más, Jimmy? Nada más que va a haber unos 500 cadistas que le van a dar mucho colorido también a las gradas y la pena es que bueno ha sido declarado de alto riesgo cuando realmente son dos aficiones que no tienen ningún problema yo entiendo que se tocan medidas preventivas no hay en fin son dos aficiones y dos clubes que hay buena relación ¿no? Sí, sí, verdad históricamente han tenido enfrentamientos deportivos pues importantes pero que bueno insisto son medidas preventivas que nunca están de más pero que de algún modo condicionan un poco la previa del partido porque había previsto hacer algunos actos por parte de las peñas cosas que no se van a poder hacer bueno seguro que cuando empiece a rodar el partido va a ser una fiesta y todo eso quedará en un segundo plano Seguro que sí seguro que sí Gracias Jimmy un abrazo Gracias un saludo ¡Gracias!